El Centro de Día de Mayores acogió el pasado 15 de noviembre la presentación del programa Un Millón de Pasos, una iniciativa que pretende crear hábitos saludables en la población a través del ejercicio físico moderado, en concreto caminando. Tomás García, técnico de la Consejería de Salud, presente en el acto, comenta que el objetivo no es solo caminar, sino relacionarse y mejorar física y anímicamente. Activa, ágil, en buenas condiciones, relacionándonos con los demás. Y para esto el caminar, el caminar en compañía ayuda muchísimo. Este es un poquito el objetivo y el planteamiento del colegio. Diferentes asociaciones y colectivos de la localidad colaborarán con este reto que consiste en dar un millón de pasos en un mes. Amar, Solía, Puertas Abiertas, el Taller Ocupacional Amanecer, el Taller de Movilidad o el propio Centro de Día de Mayores formarán parte de las caminatas que partirán a las 10 de la mañana hasta el 15 de diciembre desde el Centro de Día en la calle Huertas. La iniciativa está abierta a todo ciudadano que quiera participar, sea cual sea su edad. El alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla, que presidió el acto junto con la delegada de Bienestar Social, Feliciana Bernal, se mostró seguro de que Sanlúcar la Mayor cumplirá este reto como en todo lo que se propone. Y como siempre, Sanlúcar ha tenido una habilidad entre todos los municipios que están cerca de nosotros y es que todos los retos que nos han puesto hemos sido capaces de llevarlo a efecto. Y estoy convencido, porque mejor materia firma no podemos tener, porque mejor gente no podemos tener, que el reto del millón de pasos lo vamos a conseguir sin ningún tipo de duda. Además estoy totalmente, totalmente convencido. Quería deciros, además, que precisamente no sé si conocer brevemente la habilidad que se va a desarrollar en el crisma de este año del Ayuntamiento, y en una frase que refleja un poco esta habilidad que siempre ha tenido el pueblo de Sanlúcar para llevar a efecto todos los retos que se ha puesto por delante. Y él, dice, no la sé concreta, pero decía que una milla comienza con un paso. Es algo parecido, ¿no? Y viene a decir que por mucho, muy bien, que nos pongamos en el horizonte, al final, si trabajamos, si día a día lo hacemos posible, efectivamente vamos a llegar a conseguir eso. Parece que nos hemos puesto de acuerdo, aunque no había inicialmente ninguna circulación o conocimiento de efectividad. Los caminantes irán dotados de un podómetro que contará cada paso que se dé. Tras el acto de presentación se produjo el primer paseo, que culminó en la puerta del Ayuntamiento, y en el que participó, además, la presidenta de Solia, Pepi Sarmiento, la presidenta de Puertas Abiertas, Manoli López, la directora de Amanecer, Rosario Mislata, y las encargadas del taller de movilidad, María José Morillo Velarde y Vanessa Hidalgo. Ahora solo falta seguir caminando.